Volvemos con el tema sanitario. El Ministerio de Salud suspendió en todo el país la vacunación con la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca a menores de 45 años. Hombres. Mientras tanto se reportó bajas de presión en personas inoculadas con la vacuna CanSino. Para hablar de estos temas y otros de la contingencia, obviamente nos acompaña el doctor Rodrigo Cruz, director del Centro de Diagnóstico e Investigación de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Valparaíso. Doctor Cruz, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Un gusto siempre estar en Canal 24 Horas y poder compartir con ustedes. Doctor, ¿cómo revisa obviamente los lamentables números que conocimos hoy día? Nuevamente más de 8.000 casos diarios sobre 200 muertes. ¿Cómo ve el momento? ¿Es el momento más difícil que hemos pasado casi en 15 meses de pandemia en nuestro país? Estamos pasando por un momento crítico que ya lo vivimos hace un mes atrás, donde estuvimos en el peor momento. Y ahora lamentablemente nos estamos acercando con números bien preocupantes. Lo que queda bien demostrado es que la pandemia sigue muy activa. Tenemos aumento de casos diarios en la mayoría de las regiones de nuestro país y con un número también preocupante de casos activos. Así que como conclusión de las cifras que tenemos actualmente es que la pandemia sigue muy activa. Las autoridades sanitarias tienen que seguir tomando las medidas respectivas. Y todos nosotros tenemos que preocuparnos del autocuidado. Tenemos que seguir utilizando mascarilla, no abandonar su uso. Hemos visto en los últimos días algunos abandonos en las calles. Estamos, tal como lo dijimos recientemente, en un momento crítico. Así que a seguir cuidándonos, a seguir protegiendo a nuestras familias, a nuestros pacientes también, que no podemos seguir con esta escalada de casos y de casos activos porque eso implica necesariamente el fallecimiento de compatriotas. Doctor, ¿cómo se entiende que estamos en los primeros lugares en cuanto a vacunación a nivel mundial? De acuerdo a varios rankings, eso es positivo. Pero estamos en este momento. ¿Cómo se puede entender? Estamos en un momento muy delicado con el 99% de ocupación. Por ejemplo, en las camas UCI, en la región metropolitana, 97% a nivel país, más de 8.000, casi 8.200 casos hoy día, 212 muertes solamente en una jornada. ¿Cómo se entiende con el nivel de vacunación? Con el 53%, por ejemplo, la población que seguía a ser inoculada entre 18 años y más, esa población activa, ya inoculada con las dos dosis. ¿Cómo se entienden estos números? Porque la vacunación juega un rol en la fórmula para controlar definitivamente y ralentizar la pandemia, pero no es el único factor. En esta fórmula hay varios factores que son fundamentales. Entonces, la vacunación no es la única fórmula, repito. ¿Por qué? Por una simple lógica y matemática, tenemos aproximadamente 10 millones de personas vacunadas o aproximadamente 10 millones de personas con las dos dosis. Pero de ese total de personas que tenemos vacunadas, aún una parte de ellas, aunque es poco, pueden todavía infectarse. Y eso es lo que está ocurriendo. Y por otra parte, tenemos una parte importante de nuestra población que ni siquiera tiene aún una dosis. Por lo tanto, aún la infección por este coronavirus nuevo, la pandemia, tiene mucho todavía donde crecer. La población susceptible que tenemos todavía es alta. Son varios y varios millones de personas que todavía pueden infectarse. Y además, hay que considerar que, repito, una parte no menor de los pacientes vacunados también pueden infectarse. Y por lo tanto, pueden seguir transmitiendo esta infección. Así que el llamado es a que todos tenemos que entender esto y tenemos que, además de confiar, no confiarnos en la vacuna. La vacunación como única estrategia para poder controlar la pandemia. Las otras medidas son fundamentales, quizás más que la vacuna, para poder ralentizar esta pandemia. Sí, está a su juicio, está agotada la estrategia de las cuarentenas, el paso a paso, la fase 1. Hemos visto ya el tema del agote pandémico, la obediencia a estas medidas es escasa, para ser franco. Hemos visto, por ejemplo, en comunas en cuarentena la movilidad cae un 25%, es muy poco. ¿Se agotaron las cuarentenas? En parte sí, creo. Lo que pasa es que hemos visto, y también por experiencias de otros países hermanos y de otros lugares de Europa también, que cuando uno como país prolonga más allá de cuatro a seis semanas las cuarentenas o confinamientos masivos, o repite esta medida en el tiempo, la adherencia a ella baja. Y eso es lo que ha ocurrido en nuestro país. Por lo tanto, tal como usted lo dice, hay un agotamiento que tiene varios otros factores además. Pero sin embargo, existe un agotamiento para cumplir, y por distintos motivos que podríamos en otra ocasión discutir, o ya lo han discutido ampliamente. ¿Y qué otra estrategia se puede tomar, perdón, doctor? Porque al final las cuarentenas, o esta fase 1, fase 2, fase 3, ahora buscar un plan B, uno dice hasta altura, y mirando la experiencia internacional, ¿hay algo que pueda resultar a su juicio hasta altura? ¿Qué se puede hacer si no es la cuarentena? Sabemos que no es el único camino, pero ¿qué se puede hacer? Hay que tener en cuenta, y eso también como centro de investigación de la Universidad del Paraíso, lo hemos propuesto ya hace mucho tiempo, que ya que el ministerio estableció el plan paso a paso, creemos que se debe respetar este protocolo, este marco para controlar la pandemia, creemos que la fase 2 del plan paso a paso, que el mismo ministerio ha establecido, tiene que cambiarse, tiene que ser más estricto, ¿por qué? Porque la mayoría de los contagios que están ocurriendo son en aglomeraciones con contacto puntual. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a personas que van a un lugar específico, por ejemplo, a un pub, a un café, a un restaurante, a un gimnasio, a un mall, en fiestas, en bautizos, se sacan la mascarilla, obviamente, para tomarse un café, para comer un determinado producto, y ahí es donde la gente se infecta principalmente, y después lleva esa infección a su hogar o a su trabajo. Por lo tanto, eso tiene que ser modificado. Medidas como, por ejemplo, el pase diario, que afortunadamente creemos que se cambió o se restringió en el día de hoy, por lo que escucha el ministro, no son medidas que aportan justamente a disminuir la transmisión. Así que, ¿hay medidas todavía para implementar? Sí, si sabemos dónde la gente se está infectando. Sabemos cuáles son los principales riesgos para que las personas puedan adquirir este virus. Y por lo tanto, tienen que seguir tomándose las medidas. Como país hemos tenido problemas serios hasta el día de hoy del esteo. Tenemos una positividad de un 10% a nivel nacional. Sabemos que esa positividad hay que bajarla. Y por lo tanto, tenemos que hacer más testeos. Y además, la trazabilidad, que hasta el día de hoy ha sido nuestro talón de aquí, siempre lo he repetido, en los países que han logrado controlar esta infección, esta pandemia, la trazabilidad ha sido un lujo, ha sido muy, muy buena. Pero lamentablemente, como país, hemos tenido problemas en estos indicadores. Sí, doctor, usted mencionaba recién el concepto o el famoso pase de movilidad que hoy día la autoridad ya lo modificó a una semana de su entrada en vigencia, aunque todavía, y fue enfático, no solamente el ministro París, los expertos han dicho que lo que estamos viendo ahora no tiene que ver, o este nivel de casos, con el permiso de movilidad. ¿Cómo evalúa usted ese permiso? Al final, mucho, estaba leyendo en redes sociales varios doctores que decían, aquí sencillamente se está improvisando. ¿Cómo lo ve usted? Sí, puede ser un poco, no quiero ser tan duro, pero sí, yo creo que no se puede instaurar una medida y luego en poco tiempo cambiarla también. Obviamente también hay... ¿En realidad mucho más? Claro. Ahora todos sabemos que era súper difícil poder entender esta materia, quiero ser sincero, este tema del pase sanitario, porque una persona con un pase sanitario, estando en fase de cuarentena, fase 1, podía ir a cualquier otro lado, a otra comuna independiente que estuviera en cuarentena o no. En el fondo... O sea, los niños podían ir al mall, pero no al colegio, por ejemplo, en cuarentena, una cosa insólita. Estas cosas, claro, confunden a la ciudadanía. Todavía tenemos, por ejemplo, parques cerrados, cuando hay que favorecer, aunque estemos en cuarentena, que la gente pueda pasear, pueda salir a caminar, hacer deporte en lugares abiertos, en parques, en lugares, repito, en lugares abiertos. No pueden estar cerrados ese tipo de lugares y estar abiertos pubs, malls. Ese tipo de cosas se tienen que corregir. ¿Estamos a tiempo todavía? La respuesta es sí. Estamos a tiempo para poder corregir bien, especialmente las indicaciones de la fase 2 del plan Paso a Paso, que se pueden hacer dentro del mismo marco que la autoridad sanitaria ha establecido. Y de esa forma yo creo que podríamos, sin tener una solución mágica, porque aquí no hay soluciones mágicas, en eso quiero ser súper responsable, pero creemos que podríamos entrar en un mejor camino. Además, creemos que en buena medida lo que estableció hoy día la autoridad sanitaria restringiendo este pase diario, que creemos que colaboraba poco. Doctor Cruz, ¿cómo ve usted esta suspensión de la inoculación con AstraZeneca a los hombres menores de 45 años, una persona de 31 años que presentó un trombo? Hemos visto casos a nivel mundial. Para que usted nos explique, le explique a la ciudadanía, a quienes nos están viendo a través del canal 24 horas, que esto ha sucedido en otras partes del mundo, que obviamente que el ISP es el que tiene que investigar, pero no es algo extraño que pase en este tipo de eventos, ¿no? No, ya con la vacuna de AstraZeneca hay reportados casos en varios lugares del mundo. De hecho, hay países que decidieron, en Europa, no vacunar con esta vacuna por el riesgo justamente de trombosis. Sin embargo, hay que tranquilizar a nuestra población que el beneficio de vacunar, incluso con esta vacuna, es mucho mayor que el probable riesgo de una trombosis, que es muy, muy bajo. Estos eventos pueden ocurrir, pero en muy baja frecuencia. Así que la población tiene que estar segura de esto, tranquila. Y el Instituto de Salud Pública está evaluando esta medida y si deciden que es necesario volver a vacunar con ella, que la población se vacune, porque obviamente el riesgo de infectarse y de infectarse grave por COVID es mayor que el riesgo que implica inocular a nuestra población con esta vacuna. Doctor, ¿y cómo ve usted lo sucedido con la vacuna CanSino? Estas 30 personas que tuvieron bajas de presión también, más o menos son situaciones similares, no hay que alarmarse. Muchos han explicado que la vacuna CanSino, a diferencia de las otras, es solamente una inoculación, es una dosis, y obviamente que eso muchos han explicado que también podría llevar a este tipo de eventos. ¿Cómo lo ve usted? Sí, son eventos que se ven no solamente con la vacuna CanSino, que se pueden ver y están descritos con las otras vacunas de COVID, incluso con las otras vacunas para las otras enfermedades infecciosas. Pero son, y eso para que la comunidad, nuestra población, nuestro país esté tranquilo, son eventos adversos no graves, transitorios, que no van a implicar ningún otro compromiso para aquellas personas que lo sufran. Y repito, el beneficio de estar vacunado, más con esta vacuna que afortunadamente es una dosis, por ejemplo, es muy beneficioso para aquellas personas que tienen problemas de dismovilidad, personas que viven en lugares un poco alejados, es mayor que eventualmente someterse al riesgo de infección por coronavirus y una infección grave, que todos aquellos que trabajamos en unidades de cuidado intensivo sabemos las complicaciones que tienen estos pacientes y tratamos de, y por eso que también estoy acá, tratando de transmitir esto a la población para que pueda vacunarse y estar seguros, estar tranquilas. Sí, también es parte también de la labor de los medios de comunicación, como nosotros, de hacer obviamente esta comunicación para que los ciudadanos estén informados de todo lo que está sucediendo con un tema tan delicado como la vacunación en nuestro país. Doctor Cruz, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Encantado, siempre un gusto para mí estar en Canal 24 Horas. Un abrazo a todos y un saludo a toda la población de nuestro país. ¡Gracias!